11 de noviembre de 2016 RH Noticias. Horacio Pancheri y Gretel Valdés se vuelven a encontrar. El rompimiento de Horacio Pancheri y Gretel Valdés fue sorpresivo pues todo indicaba que estarían juntos por mucho tiempo y porque la separación no se dio en los mejores términos. Ello porque el actor terminó con los planes que tenían de boda y porque todo indica que la actriz no esperaba la decisión que él tomó ni se imaginaba que él ya la había olvidado. De hecho, días después de que se confirmara su separación Gretel no pudo contener las lágrimas cuando tuvo que enfrentarse a los reporteros que le preguntaron sobre la situación. Estoy bien, la verdad es que yo les agradezco muchísimo a todos ustedes, este guay. Alcanzó a decir Gretel antes de tener que alejarse para tranquilizarse y llevarse las manos a los ojos, según relató hace unos meses el periódico Reforma. Ahora la pareja se reencontró en un evento al que ambos fueron invitados, pero el actor argentino acudió acompañado de su actual novia Paulina Goto, con quien inició su noviazgo tras que participarán juntos en una telenovela. Este encuentro no sirvió para que convivieran entre ellos, pero sí para que Horacio aclarara el rumor de que se quedó con una camioneta de su ex. Nunca hubo regalo de camioneta, ni de nada, ella tiene su auto, yo tengo mi auto, pero yo nunca le quité nada, dijo el actor en declaraciones reproducidas por Radio Fórmula. Gretel fue más parca al ser cuestionada sobre el tema. No tengo nada que opinar al respecto, dijo. Aunque minutos antes Horacio había respondido que no tenía problemas en estar en el mismo lugar que su ex y que de encontrársela de frente la saludaría sin problema, todo indica que la expareja no tuvo ningún acercamiento. Y es que ahora ya cada uno ha seguido con su vida, él con Paulina y ella con Juan Pablo Gil, con quien inició una relación hace unos meses. Sí, está bien, que tenga un novio, ella está haciendo su vida, yo la mía y pues lo mejor para cada uno. Bendiciones, muchísimas, claro que sí, dijo Horacio a finales de agosto en declaraciones reproducidas en el portal de quien.